Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir Laguna. Hoy llega la Vinotinto, llegan los campeones para nosotros, son los campeones, esos jóvenes que dieron todo para poner en alto el nombre de Venezuela. Hoy van a ser recibidos en el estadio de la Ciudad Universitaria, en el estadio olímpico, estadio de fútbol, que ha sido escenario de grandes jornadas del fútbol nacional. Así que bueno, bienvenida esta camada de jóvenes que seguramente en un futuro cercano estarán defendiendo los colores de nuestro país en un mundial de fútbol, un mundial ya de los grandes, para decirlo de alguna manera. Así que bueno, estamos de júbilo hoy en Venezuela por el retorno de estos jóvenes de la Vinotinto Sub-20 que nos llenaron de orgullo durante su actuación en Corea del Sur. Subcampeones mundiales, pero para nosotros los campeones mundiales de Venezuela. Bienvenido Ángel Medina, presidente del grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano. En el Parlamento Latinoamericano, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, bienvenido. Gracias, Vladimir, gracias por la invitación. Gracias por venir, bueno, y obviamente vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política porque han pasado entre ayer y hoy muchas cosas, ¿no? Las declaraciones de la Fiscal General de la República que hace el solicitado ante juicio de mérito contra magistrados. También hemos visto que el propio diputado Pedro Carreño pide que una junta médica evalúe a la fiscal. Y el defensor del pueblo pidiendo una interpretación de sus competencias, entre otras noticias que hemos visto, además de lo ocurrido en Vargas y ayer en Chacao. La muerte lamentable de un ciudadano en Vargas, la situación de violencia que se dio ayer en Chacao. Me gustaría que analizáramos ese menú. Mira, sí, bueno, primero arrancar. Yo me uno a esa felicitación a estos jóvenes de la Sub-20. Unirme por ahí porque yo creo que esa es una buena noticia para todo el país, que no discrimina a nadie, sino que todos nos vemos identificados allí en ese éxito y en ese logro. Pero tú dices que han pasado muchas cosas. Yo creo que han pasado y van a pasar muchas cosas más. Se me olvidó hablar de la renuncia del mayor general Alexis López Ramírez a la Secretaría del Podena. Exactamente. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que estamos viendo en Venezuela es un capítulo más de una crisis que se ha agudizado. Una crisis económica, política y social que se ha agudizado a los extremos de tratar de destruir las propias instituciones. Por parte del gobierno ha tratado de destruir las propias instituciones. Y hoy lo que hay y está existiendo, la respuesta de la fiscal, la respuesta del propio defensor, la respuesta que hemos dado desde la Asamblea Nacional desde que nos instalamos el año pasado, ha sido el intento de rescatar las instituciones, de fortalecer las instituciones y poner la Constitución como un mecanismo de guía para todos los venezolanos. Y específicamente para la actuación de las instituciones. Así que lo que está pasando hoy va a tener cola, por supuesto, en los próximos días, porque va a obligar a los magistrados, al Tribunal Supremo de Justicia, va a obligar al gobierno nacional, va a obligar al resto de los poderes públicos a inmiscuirse en el debate, meterse en el debate, pero además a dar respuestas institucionales al debate. Porque es lo que está esperando todo el pueblo venezolano. Y ahí es donde está el tema fundamental de toda esta lucha de estos últimos casi más de 70 días que hemos librado en las calles, especialmente la oposición venezolana. Y más que la oposición, los que pensamos que el país está muy mal y que hay que cambiarlo. Es decir, ahí es donde está el debate. Nosotros iniciamos toda esta protesta, acuérdate, por una sentencia que rompía con una institución y trataba de aniquilar a una institución como la Asamblea Nacional. Todas esas protestas que se iniciaron por la lucha de rescatar la inmunidad parlamentaria, de que efectivamente la Asamblea cumpliera con sus funciones de cabalidad, se ha venido mutando en una lucha que incluye ahora los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos culturales, los derechos a la vida y los derechos, evidentemente, los derechos humanos en todos sus aspectos. Ahí hay un punto y es la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática ha logrado, en cierto modo, levantar un movimiento de protesta contra el gobierno, pero es un movimiento que va mucho más allá de la MUT. Pero hay un problema y un tema que a mí me preocupa muchísimo, es el tema de la violencia, que la hemos visto expresada en diferentes situaciones. ¿Cómo hace o cómo va a ser la MUT para no dejarse colocar la agenda por factores violentos? Porque ese es un tema que está allí. Mira, nosotros desde que llegamos a la Asamblea Nacional, cuando empezó todo este toma y dame entre Tribunal, Gobierno, Asamblea Nacional, en pretensión de desconocer la Asamblea Nacional, establecemos una agenda de tres patas fundamentales, o tres pisos, o tres bases. La primera tenía que ser el camino institucional, que es lo que hemos venido haciendo desde la Asamblea Nacional, los distintos acuerdos, todo el proceso que hemos llevado en contra de los magistrados de la Sala Constitucional. Desde el primer momento denunciamos esa designación de magistrados y de otros representantes de poderes públicos, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, y todo el andamiaje institucional de lo que hemos hecho mano para, a través de la Constitución, a través de las instituciones, buscar fortalecer un camino que permita llenar salidas a la crisis que estamos viviendo. Ese es un camino. El segundo camino tiene que ver con la presión internacional, y no es nuevo que diputados de la Asamblea Nacional hemos estado recorriendo el mundo, llevando las denuncias, pero además pidiendo acción del gobierno, acción de los organismos multilaterales, y eso está pasando en este momento. El mundo está ocupado y preocupado de lo que pasa en Venezuela, o preocupado y ocupado de lo que pasa en Venezuela. Y la tercera de esas bases es la acción de calle, la acción de protesta pacífica y la acción de protesta constitucional. Nosotros si algo reivindicamos en todos estos más de 70 días, es la protesta pacífica, es la protesta constitucional, es la protesta que elimina la violencia como mecanismo de encontrarse entre las personas, y eso creo que es fundamental. Hay que decir, y así lo pienso, que diría que mucho más del 90%, y cuidado si más del 95, 96, 97% de la gente que sale a la calle, sale con una intención pacífica. Ahora, el problema está en que muchas veces, últimamente hemos visto que la mayoría de las manifestaciones culminan en hechos violentos, confrontación con los cuerpos de seguridad, represión en primer lugar, represión, confrontación, y luego una situación de violencia donde tuve gente con máscara haciendo desastre, cometiendo desmanes, lo ocurrido ayer en Chacao, por ejemplo. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta dónde realmente controla la mesa de la Unidad Democrática lo que está pasando en la calle y hasta dónde no puede ser dominada su agenda precisamente por estos hechos? Bueno, cuando tú revisas, por ejemplo, el número de asesinatos que se han cometido en estos últimos días, producto de las protestas, la gran parte de ellos son manifestantes, no son organismos públicos. Cuando tú revisas las tomas de estos jóvenes que salen con sus escudos, que son los que lanzan las piedras y se oponen a la represión que plantea el gobierno, ninguna de esas imágenes ha aparecido un joven de estos con una pistola o con un arma de fuego. O sea, simplemente ha aparecido con un escudo y más bien ha aparecido repeliendo las metras que hemos denunciado en mil oportunidades, denunciando también la represión terrible que ha colocado el gobierno contra los manifestantes. Pero esto tiene un trasfondo. Mira, aquí nosotros nos expropiaron el referéndum revocatorio, nos expropiaron las elecciones de gobernador, que a pesar de que hay un programa allí, todavía ni siquiera se habla de eso, ni siquiera se habla de las elecciones de alcaldes, ni siquiera osan hablar de las elecciones de presidente. Pero además nos expropiaron la posibilidad de poder ir a cualquier institución pública, nos la expropiaron a todos los ciudadanos, nos expropiaron la posibilidad de poder solicitar un recurso, o poder solicitar una actuación, ni siquiera ir, solicitársela a las instituciones públicas. Nos expropiaron hasta el tiempo libre porque nos pusieron a todos a hacer cola. Ahora que pretenden también expropiarnos el derecho a la protesta, nosotros lo que estamos haciendo a mano del último de los derechos que queda allí para la participación efectiva de los ciudadanos, que es el derecho a la protesta. Y ese es un derecho que hemos venido cumpliendo en estos más de 70 días, con un saldo muy lamentable para el país, pero que no es un saldo que responde a una actitud violenta de la oposición, más bien responde a una represión terrible de parte de quienes están en el poder, que en vez de confrontarnos en las ideas y empezar a trabajar por construir solución a lo que estamos viendo los venezolanos, muy por el contrario, lo que hemos recibido es negativa, negativa, transnegativa, y puertas y puertas que se siguen cerrando, como el día de ayer que el propio Tribunal Supremo Justicia, y por eso va a ir la fiscal al tribunal, el día de ayer el Tribunal Supremo Justicia cerró nuevamente otra puerta sin permitir que Venezuela desahogue su crisis, es un medio institucional y es un camino institucional que nos permita a todos seguir construyendo este país y darle un vuelco a la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Yo te toco ese tema porque es una realidad que estamos viendo en las calles, manifestaciones que salen masivas y terminan en esto. ¿Hasta dónde la MUD puede controlar esta situación? ¿Hasta dónde se deslinda o no se deslinda de hechos que terminan siendo lamentables? Bueno, el gobierno tiene todo un relato en torno a esto con el tema del ciudadano que fue quemado en Altamira. La fiscal la presentó unos elementos señalando que no era producto de un tema político, sino un asunto personal, pero en todo caso el gobierno ha insistido sobre esta materia. Pero vimos lo de ayer en Chacao, por ejemplo. Lo de ayer en Chacao es un vil montaje, o sea, nadie va a robar un banco y nadie rompe un banco y lo destruye y no aparece ningún policía y ningún sistema de seguridad en todo el país. Eso no existe, robar un banco no es lo mismo, destruir un banco no es lo mismo que destruir una zapatería. Entonces, también tenemos que entender que aquí estamos bajo una directriz o una estrategia que también forma parte del gobierno. El gobierno ha tratado de colocarnos a nosotros en el mundo y en Venezuela como unos violentos. Y te repito, ¿cuántas son las víctimas de la oposición? O ¿cuántas son las víctimas no de la oposición? Manifestantes y ¿cuántas son las víctimas del gobierno? Hagamos ese balance. ¿Cuántas son las víctimas que han muerto porque están en una refriega el día de ayer? Un señor de bastante edad o de mediana edad muere porque estaba en su carro y le caen todas las bombas lacrimonas y esa es más o menos la teoría y muere asfixiado por la cantidad de bombas lacrimonas. Es decir, el gobierno ha intentado colocarnos a nosotros como unos violentos y la gran verdad es que lo que estamos haciendo, repito, es nuestro derecho a la protesta y ese derecho a la protesta es constitucional y la constitución claramente la establece, es pacífica y es constitucional. Tenemos que hacer una pausa, Ángela. Regreso, vamos a conversar un poco sobre las acciones que en el campo internacional se han venido dando por parte de la Mesa de la Unidad Democrática porque en el Parlamento Latinoamericano, en el Parlasur recientemente hubo una reunión. Me gustaría hablar un poco de eso. Y luego vamos a retomar, por supuesto, este asunto de la violencia política porque el tema es que tenemos la violencia enfrente. ¿Qué vamos a hacer para que esto no se vaya por ese camino? Vamos a la pausa. Ya venimos. Bueno, continuamos acá en Black Mirror la Una con Ángel Medina, presidente del Grupo Parlamentario Venezolano en el Parlamento Latinoamericano. Te preguntaba sobre lo internacional. Hay muchos mensajes sobre este tema y ya los vamos a comentar, ¿no? Ya vamos a tener la oportunidad de comentarlo sobre el tema de la violencia y esas cosas, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco de lo que ha venido haciendo el grupo venezolano, la mayoría, pues, el grupo parlamentario venezolano en el Parlamento Latino sobre la situación venezolana y de la última reunión que hubo también, entiendo, del Parlasur, ¿no? Sí, mira, yo te arranco diciendo algo muy claro. Lo dije en el anterior negro. El mundo no solamente está preocupado, está ocupado de lo que pasa en Venezuela. Y está ocupado, en el caso de nuestra región, de América Latina, porque la crisis que estamos viviendo los venezolanos está empezando a afectar el equilibrio de la región. Y eso no se puede negar, no lo puede negar ningún otro país. La crisis que tiene que ver con el tema energético, tiene que ver con el tema de comunicaciones, tiene que ver con el tema geoestratégico de defensa de la integridad territorial de América Latina, tiene que ver con los temas de integración, tiene que ver con los temas políticos, incluso choca con la política interna en muchas naciones. La crisis que estamos viviendo en Venezuela está empezando a afectar la dinámica de la propia América Latina, está empezando a afectar el equilibrio de paz que existía en América Latina hasta hace 10 años o 8 años, más o menos. Entonces, América Latina especialmente está muy ocupada de lo que pasa en Venezuela. Nosotros acabamos de venir ahorita de Panamá, llegamos de Panamá, de la Asamblea General del Parlamento Latinoamericano. Se hace una o dos asambleas al año nada más, donde nos vemos todos los diputados. Esto fue un tema de migraciones, se habló sobre el tema de migraciones. Bueno, previo tuvimos la Asamblea de la Junta Directiva, donde sí tocamos el tema de Venezuela en representación de nuestro país y dejamos muy claro, a través de cifras, a través de números, diciéndole que aquí, según la última encuesta en COVID, el 89% de los venezolanos son pobres o viven en la pobreza de ingresos de las familias, que aquí hay más de 9 millones de venezolanos que comen menos de dos veces al día, dos veces o menos al día, que aquí hay una inflación de más de 781% que está calculada para este año. Es decir, con los números reflejamos la crisis que estamos viviendo los venezolanos y dimos cuenta de esta realidad que nos ha llevado casi más de 70 días, que ha dejado enorme cantidad de personas asesinadas, más de 67 personas, enorme cantidad de heridos y de represión. Eso lo hicimos y en la propia Asamblea General quedó claro, en la propia Junta Directiva de Manó hace dos semanas un comunicado respecto a Venezuela y en la propia Asamblea General también dejamos claro de la crisis que se ha expandido a otras regiones, porque según cálculos estimados de la sociedad civil venezolana, especialmente del profesor Tomás Páez, más de dos millones de venezolanos han salido del Parlamento. Pero más allá de esas reuniones y que digan, porque están preocupados y que se están ocupando, que en concreto, ¿cómo se puede ocupar un Parlamento latinoamericano, por ejemplo, con decisiones que tengan algún efecto? Uno, por ejemplo, ahí está la Comisión de Derechos Humanos y ahí se activó la diputada Mariela Fernández, que es vicepresidenta del Parlamento por Venezuela, que es de Nuevo Tiempo, es de la unidad, estuvo presente en esa comisión, dejó claro la necesidad de que se siga investigando el tema de los presos políticos, el tema de la violación de derechos humanos, que ahora se suman mucho más casos todavía, el caso de las torturas, todo eso son denuncias que se van acumulando en cada uno de los organismos y aquí lo pego con el tema de la venida de la Comisión de Derechos Humanos del MERCOSUR aquí a Venezuela. Todas son denuncias que tienen al final un camino institucional, un camino institucional de investigación y también de buscar sanciones y responsabilidades a las personas que cometan violaciones de los derechos humanos. Y eso tiene un efecto directo no solamente en la economía del país, en el caso de MERCOSUR, sino un efecto político en el caso del Parlamento latinoamericano, que tiene que determinarse más adelante con leyes marcos que permitan eliminar que eso siga sucediendo en toda Venezuela y que siga sucediendo en toda América Latina. Conversamos con Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unión Democrática, presidente del Grupo Venezolano del Parlamento latinoamericano. Por aquí te pregunta Enrique Marcano, ¿la Mundo realizaría llamado al Papa para intentar volver a mediar por el diálogo y la paz o espera explosión final de calle? Te pregunta Enrique Marcano. Mira, nosotros no estamos esperando explosión final de calle. Si alguien está esperando o está avivando una explosión de calle, no es del lado de la oposición, más bien creo que es del lado de quienes están en el poder. O sea, hace poco hubo una reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana con el Papa, hace nada. Y quiero entrar en esto porque la lucha que estamos viviendo hoy en Venezuela no es una lucha de la MUT contra el PSUV, no es la lucha ni siquiera de la oposición contra el gobierno, no es la lucha de la Asamblea contra el TCJ y el Poder Ejecutivo, ni de la Fiscal contra el TCJ. No, esto ya se transformó en los últimos 70 días en una lucha de un país que está buscando salir la atollera en que estamos y de un país contra un gobierno. Y no es contra el gobierno, es exigiendo al gobierno que permita construir una salida a la crisis que están moviendo los venezolanos. Porque esto, aquí en este momento, cada quien, cada venezolano, está haciendo lo que sabe, está aportando lo que puede y está tratando de hacer lo que debe hacer desde el punto de vista de su concepto como ciudadano. Así que esto desborda en muchos casos que esto sea una pelea exclusivamente política. Esto se transforma en una pelea de un gran país mayoritario que está desde su espacio, desde su aporte, desde su experticia colaborando en que se permita salir de la crisis. Unos marchan, otros no. Una gran cantidad de venezolanos no están marchando, ni van a las concentraciones. Pero sienten una responsabilidad para salir de esto y ponen su grano de arena donde ellos pueden hacerlo. En lo particular, ¿tú estás de acuerdo con una negociación política? Mira, yo estoy de acuerdo que la política siempre debe privar, sobre todo en las crisis más terribles que viven las naciones. Revisemos la historia de América Latina. Revisemosla, completa. Desde las dictaduras más cruentas como la del cono sur, pasando por los procesos políticos como el de la negociación de paz en Colombia. Revisemos toda esa historia de América Latina que es nuestra propia historia. Y entendamos que siempre hubo un punto donde los factores que se encontraron, incluso muchos para evitar la guerra, lograron acuerdos en función del país. Y otros, después de la guerra, lograron acuerdos para construir un país distinto. Y casos tenemos múltiples en América Latina. Venezuela no creo que sea la excepción. Y la política, de repente porque tengo esa desviación profesional de ser politólogo, pero yo creo que la política siempre debe privar. Y debe privar el sostenimiento de la institucionalidad y el sostenimiento de la nación por encima de los intereses particulares. Así que yo sí creo que tiene que llegar un momento donde todas las partes tengamos, todos, empresarios, todos, tengamos que sentarnos a ver, mira, la gente está pasando hambre, todos estamos pasando hambre. Todos estamos afectados por la inflación. Todos estamos afectados por la inseguridad. Todos estamos afectando por un país que sentimos que no somos ciudadanos. O sea, vivimos en un país donde no somos ciudadanos y sentimos que el país se nos coloca contra nosotros. Y sobre todo, todos estamos afectados por un gobierno que es antigobierno. Porque se supone que los gobiernos trabajan para la gente. Este es un gobierno que trabaja en contra de la gente. Pues tenemos que acabar con esa dinámica que nos está destruyendo como nación. Vamos a la pausa para precisar un poco en torno a si se debe sentar o no la MUT en una mesa de negociación con el gobierno. Me gustaría precisar eso. Y además dejarte una preguntita para que la vayas pensando. ¿Estás de acuerdo con ese llamado a huelga general o que ha asomado Frey Guevara como una alternativa? Vamos a la pausa. Ya venimos. Bueno, continuamos con Ángel Medina, presidente del Grupo Venezolano en el Parlamento Latinoamericano, diputado del Partido Primero Justicia. Te pregunto si estás de acuerdo con que una de las opciones a considerar por la mesa de la unidad es una huelga general como lo ha planteado Frey Guevara. ¿Está eso en el ambiente? ¿Eso es factible? Mira, yo hace un año exactamente hoy apareció ese tema, ¿no? Hace un año es una situación distinta a la de hoy. De la huelga, parémonos todos y hagamos un paro general. Y la pregunta que me hago, este país ya no está paralizado. Este país no está paralizado per se. O sea, cuando tú ves los niveles de exportación del país, cuando tú ves la situación precaria por la cual trabajan los pocos emprendedores que todavía quedan en este país, cuando tú sales a recorrer, a buscar un repuesto o a buscar una materia prima o simplemente a buscar comida y te das cuenta que no existe o que la que existe es muy costosa, tú te das cuenta que hay una paralización previa de todo el aparato económico nacional. O sea, el tema no es el paro. El tema, y es donde yo siempre he planteado, el tema es construir la rebeldía necesaria de la sociedad. ¿Y por qué es una rebeldía necesaria? Por lo que te decía anteriormente. ¿A quién ha expropiado o no ha expropiado todo? Y pretenden expropiarnos todos los derechos. Y especialmente en el sector económico, ¿qué no han expropiado? ¿Qué no lo han expropiado en términos de la capacidad de producción, de la capacidad de seguir la producción? ¿Es oportuno o inoportuno ese planteamiento? Mira, yo creo que este es un planteamiento que siempre ha estado en la mesa. Siempre ha estado en la mesa y siempre ha estado en la discusión. De cuándo en cuándo llega el tema del paro. Y siempre es un tema que hay que asumir desde el marco de la unidad. Hay unos que creen que sí, hay otros que creemos que no. Hay otros que creemos que tenemos que seguir con la vía cívica y pacífica de la respuesta en la calle ciudadana. Y que la protesta tiene que transformarse de forma más innovadora. Pero además, tú estabas muy chamo seguramente, pero te voy a decir formalmente, el paro del 2002 no lo ha levantado todavía. Esa es la realidad. Pareciera que no, porque cuando tú ves la realidad económica del país, este es un país que está paralizado. Este es un país donde los factores económicos, los decisores económicos, todavía están a la espera de que se resuelva una crisis que cada día se hace más grande. Y todo el mundo vive bajo la palabra clave que es desconcierto. Nadie sabe qué hacer ni cómo tomar la mejor decisión. Pedro J. González dice por aquí, Vladimir, ¿por qué insiste en que lo del Banco Provincial es imputable a la oposición? En Banaví están los responsables. Ojo, yo no he dicho que la oposición es responsable de eso. Yo estoy planteando el deslinde con la violencia. No estoy señalando que la oposición saqueó aquí o saqueó allá o hizo aquello o hizo lo otro. Simplemente que hay una situación que se está dando y si la oposición no comparte ese tipo de acciones, pues tiene que decirlo claramente. Si la oposición no está de acuerdo con la violencia, pues lo lógico que lo diga. O sea, por ejemplo, yo he dicho que me pareció que era necesario que la Unión Democrática formalmente, por escrito y todos sus líderes, sus líderes fundamentales, dijeran no, por ejemplo, al linchamiento. Que no hubiera medias tintas frente a ese tema, ¿verdad? O frente a acciones violentas como algunas que hemos visto. Porque bueno, en medio de esta situación, el problema del caos en una sociedad es cuando ya tú no comienzas a identificar los responsables de hechos violentos. O sea, caemos en manos de una violencia que no se sabe quién la provoca. Pero es cuando tú identificas a los responsables y no hay inactivación. O sea, cuando tú ves un video de un policía nacional atracando a las personas y que no haya ninguna reacción institucional, sino, bueno, perfecto, nuestra policía es la mejor del planeta. Tú te das cuenta que eso genera más impunidad que incluso aquellos hechos que tú ni siquiera has determinado responsabilidad. A mí lo que me llama la atención de lo ocurrido allá en el Banco Provincial es por qué no llegaron los funcionarios inmediatamente. ¿Y por qué, por ejemplo, la sede de la magistratura no estaba, no sé si estaba custodiada o no, si no había suficiente, si hay una zona de conflicto allí, ¿por qué no tenía la custodia necesaria esa sede? Yo no estoy de acuerdo con que hayan quemado, no me gusta la quema de nada. Además, es la segunda vez que se incendia esa sede. Segunda vez en menos de un año. O sea, no hay un operativo de seguridad para que eso no vuelva a suceder. Como, por ejemplo, si lo hay en Fiscalía. En Fiscalía hay un operativo permanente de seguridad frente a la Fiscalía para evitar cualquier asedio o agresión a la Fiscalía. En la Asamblea Nacional, cuando hay una agresión a la Asamblea Nacional y hay más o menos operativo, o al menos siempre como diputados pedimos que se planteen los operativos en contra de la Asamblea Nacional o que se planteen los operativos para resguardar la integridad física de cada uno de los diputados. No siempre funciona, la mayoría de las veces no funciona, pero tú sabes como institución que tú estás bajo un asedio, que tú estás bajo un acoso en el caso de la Asamblea Nacional. Luis Salazar dice por aquí, la violencia y hechos vandálicos ocurren cuando aparecen los colectivos armados por el gobierno. También, también, los hemos visto. Los hemos visto cómo actúan con total impunidad y cómo actúan incluso bajo el resguardo o bajo la mirada complaciente de quienes deben controlar el orden público de este país. Los hemos visto, yo he estado presente en esos eventos, de todas estas marchas. Fíjate, yo estuve hace dos semanas en Ciudad de Bolívar y hace una semana también se va a volverse en Ciudad de Bolívar de las marchas más grandes que han sucedido en la historia de Ciudad de Bolívar, yo que soy diputado allá, las marchas más grandes que han sucedido en la historia de Ciudad de Bolívar y ahí no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no hubo represión, porque nos permitieron hacer la marcha en paz, en conflicto, sin conflicto, porque lo que nosotros queremos es demostrar al país y al mundo, pero especialmente a quienes están en el poder, que somos una mayoría contundente que está buscando una medida constitucional para salir de esta desastre que estamos viviendo. No estamos pidiendo una constituyente, lo que estamos pidiendo es una salida constitucional, porque el problema aquí no es la constitución, el problema aquí es la definición de los actores políticos de cómo han utilizado las instituciones para hacerse mano, para mantenerse en el poder. Y ahí es donde está el problema básico. Roberto dice por aquí, violencia es tu posición de complicidad con el régimen para defender el botín de los Villegas, todos enchufados sin escrúpulos. Roberto, saludos a tu familia. Que Dios te perdone, no sabes ni lo que estás diciendo. Seguimos. Otro comentario por aquí. Las evidencias nos muestran. TSE es jota ilegal, se cometió delito grave y causó mucho daño al país y consecuencia, pérdidas humanas. Rosa Pérez Martínez. Mada, dice por aquí. ¿Y dónde estaba la policía de Chacao? Esto es como la papa caliente. La policía de Chacao está intervenida, amigo. Ajá. Ese es un punto interesante. Como la policía de Miranda. ¿Ok? O sea, hay que entender que todo este proceso ha sido un proceso permanente de acoso a quien piensa distinto a quien está en el poder. De acoso institucional. Y de utilizar incluso las instituciones para tomar medidas absolutamente antidemocráticas, como ha sido el Tribunal Supremo de Justicia, que ha tomado más de 50 decisiones antidemocráticas en contra de la Asamblea Nacional, sin contar otras tantas. Ginette Pérez Roo, la negociación que necesitamos los venezolanos es elecciones, pero ya. Yo creo que el único camino que nos permite construir un cambio alternativo, pero un cambio sostenible y perdurable, y sobre todo de equilibrio durante el tiempo, es que cada uno de los venezolanos pueda participar. Que tú, Vladimir, yo, todos los que nos ven, puedan a través de su mecanismo y su decisión determinar el futuro de esta nación. Ahí es donde está la verdadera soberanía, no este invento de la constituyente que trata de borrar esa posibilidad tuya y mía, y sobre todo ese principio básico de que es una persona a un voto. Pili Afrodita dice por aquí, te aclaro, estos chamos confrontamos cuando hay represión y no nos dejan pasar al lugar del destino, coartando derechos, dice este tuitero por aquí. Pero Foro Aduanas, arroba Foro Aduanas, dice, la MUT tiene que asumir su responsabilidad ante tantos destrozos y muertes, lo contrario sería un país sin ley, anarquizado. Bueno, vamos a empezar a hablar de responsabilidades entonces. Vamos a ver quién ha hecho más destrozos y muertes. El que a través de una política pública se roba 25 mil millones de dólares, se los despacha de Cadivi sin tener ninguna responsabilidad, hasta el día de hoy, cuántos destrozos y muertes provocó. El que se roba los insumos médicos de un hospital, está dando él bajo la responsabilidad de mantener o resguardar esos insumos médicos, o el que los revende. ¿Cuántas personas fallecieron producto de que no había medicamento, producto de que no había insumos en los hospitales, en los ambulatorios de este país? Establezcamos responsabilidades de cuántas personas o cuántos niños han sido mal formados producto de una ideologización del pensum escolar. Es decir, vamos a hablar de responsabilidades generales, porque lo que estamos viendo es una crisis, y es una crisis que no es coyuntural, es estructural, y para salir de ella, tenemos que establecer que la mejor manera de solventar las responsabilidades es a través del fortalecimiento de las instituciones. Y una de esas instituciones es la posibilidad de que tú, yo, y todos los que nos ven en este momento, podamos decidir. Esa institución democrática, es fundamental para poder determinar y hacer base del futuro que nos viene. David Maldonado, la fiscal Ortega Díaz habló en la mañana, ¿cuántos muertos y destrucción tendremos por la tarde o noche? Mira, yo no calificaría que el efecto de un discurso, o sea, un discurso genera un efecto inmediato, un discurso de violencia genera un efecto cuando es sostenido, mantenido, y se transforma en políticas públicas. Y es cuando yo siempre he dicho que uno de los errores más grandes de este gobierno ha sido armar la palabra, porque ha hecho de la palabra un mecanismo para armar y para ir contra el otro. Y ha transformado esa palabra en acción pública. Y ahí ha generado más daño, que es el daño que estamos viendo hoy desde el punto de vista económico, político y sobre todo social. Tenemos que hacer una pausa, pero aquí hay un tuitero que se llama Resistencia BDLP. Dice, 47 días para la ANC, la Asamblea Nacional Constituyente. Si seguimos en la calle y no pasa nada, ¿qué otras opciones tenemos y cuáles podrían ser? Buena pregunta para ir a la pausa. Es buena pregunta. Que lo piense, Ángel. Sí. Ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Ángel Medina. Lexis Hernández nos dice por aquí. Buenas tardes. Dentro de lo que se pueda, queremos un híbrido de personas que en realidad quieran a Venezuela. Me encanta tu programa. Gracias. Ajá. Otro. Diálogo sí, violencia no. O es que quieren ver a nuestros hijos sufrir como pasa en Siria. Todos estaremos pasando calamidad. Romar 87. Fíjate, ese es un punto de vista. La palabra diálogo quizás tiene muy mala prensa, como se dice, ¿no? Sí. Por razones, pues, de que el proceso aquí ha fracasado y no se ha utilizado debidamente ese mecanismo. Claro. Pero a mí no me gusta ya... Tratando de construir un mecanismo que nos permitiera salir de esta crisis, si venimos y estamos apostando a salir de esta crisis, tú no puedes decirme que el diálogo es tu posición, que el diálogo es que tú te entiendas dentro del marco de tu única referencia, que es la referencia ideológica y del poder. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y más bajo ese esquema de constituyentes que en lo personal yo califico como una estafa. Es una estafa la constitución, es una estafa la posibilidad de decidir de todos los venezolanos. Pero yo creo, y yo sí creo, que tiene que llegar un momento, repito, la historia lo ha dicho así en América Latina, tiene que llegar un momento donde salgamos de esta etapa terrible que estamos viviendo para empezar a construir otra etapa. Y ese momento tiene que involucrar indefectiblemente a los ciudadanos de Venezuela, que cada ciudadano tenga la posibilidad de poder decidir con su voto, con su derecho, el futuro y el destino de este país. Por cierto que dejamos una pregunta pendiente de un tuitero que plantea un dilema, un problema. O sea, ¿cuál es la estrategia si toda esta manifestación de calle, todo esto que se ha hecho por parte de la oposición hasta ahora no ha dado resultado? ¿Cuál va a ser el...? Al revés, la estrategia que ya hemos hablado del tema institucional, del tema internacional y del tema de protestas para tratar de contener esta estafa que es la constituyente, para tratar de contener que no se produzca ese proceso de elección de esos constituyentistas que todos sabemos que es un proceso de elección que está naufragando en la soledad porque está único, es un pequeño sector del país que intenta imponer sobre la mayoría del país un concepto o una solución inconstitucional a la crisis, con lo cual está echando más candela al fuego y lo que estamos buscando es a través del mecanismo de calle tratar de buscar un camino y una alternativa que sea otra presión para que no se permita llegar allí y eso sí lo tengo, en lo personal lo tengo muy claro. Ahora, ¿qué pasa si llegamos allí? Si llegamos allí entonces la crisis que vivimos los venezolanos va a ser peor y va a ser peor porque cuando tú analizas o cuando tú escuchas lo que dicen los actores políticos que impulsan ese proceso constituyente está claramente definido que es un proceso no para transformar el país y buscar... No, es un proceso para enquistar a quienes están en el poder en esas posiciones aún si el país mayoritario no los quiere. Héctor Castro, ¿qué pasa si el TCJ declara inadmisible el documento introducido por la fiscal del cambio de los magistrados? ¿Qué quedaría? ¿Irse del país? Bueno, ya... Más de dos millones se han ido del país producto de un país que los expulsa que no les genera garantía y yo creo que al final los países no se acaban sino que tenemos que seguir en la lucha que estamos haciendo que creo que es una lucha por construir derechos para cada uno de los ciudadanos por darnos una ciudadanía que nos tiene negada en este momento y por construir un país distinto al que tenemos. Yo creo que sí se puede. Yo creo que es posible tener un país alternativo al que tenemos hoy. José Miguel Zamora, excelente entrevista y felicidad por el programa. Tiene rating. Gracias. Dice, Orlando Lezama, fíjate tú lo que dices. No basta con una simple declaración. Tienen los líderes que ir a las marchas violentas y contener a su gente. Creo que él no estaba en una marcha porque cuando estamos en las marchas nosotros como diputados estamos al frente en mil oportunidades. Te lo comentamos aquí fuera del aire. Yo he visto niños en esas marchas y los he mandado para su casa. He visto madres con niños y los he mandado para su casa. Y la labor que tiene como diputado es guiar la protesta y darle sentido y contenido a la protesta y saber que cada vez que salimos a la calle salimos con un sentido. Y ese sentido no es matar a la gente. Eso no tiene ningún sentido por ningún lado que un muchacho de 17 años por protestar muera. O que los venezolanos creamos o nos creamos ese concepto que es totalmente falto y que hay que rechazar de que para protestar hay que morir o hay que arriesgarse la vida. Eso no tiene ningún sentido en una democracia mínima. Yo lo que te voy a decir es algo, Ángel. Yo creo que para protestar lo que hay que tener motivos para ello. Y no es un tema de edad porque yo manifesté a los 14, 13 años. El problema es que no puede haber gente armada en las manifestaciones. Y no la hay. Ni policía, ni manifestantes, ni nadie. O sea, tenemos que desterrar eso. Al menos de las marchas que yo he ido y en las que he estado casi que todas. No estoy porque estoy fuera del país cumpliendo labores de parlatino. Yo no he visto gente armada. Yo no he visto a esos muchachos armados. Si los he visto es con un escudo. Si los he visto con un escudo y los he visto lanzando piedras para aquel lado y los he visto devolviendo bombas lacrimógenas. Los he visto. Pero muchos de ellos sí los he visto heridos de perdigón, fracturados por golpes, los he visto golpeados por piedras o golpeados por caquetas. Pero las metas esas, por ejemplo. Con la ballena que te lo lanzan directamente o los he visto golpeados por bombas lacrimógenas. De esos he visto cantidades enormes. Menos jóvenes. De la cuarta, de la quinta, de la cuarta, de la tercera edad, de la primera edad, de lo que sea. Si he visto miles de esas personas. Yo creo que estoy soñando con un país en el cual podamos manifestar sin que esas cosas ocurran. Y que tú vayas en una institución pública y te reciban. Te den tu papel y hay una respuesta institucional. Ese es el país que todos tenemos que soñar. No es un país donde tú por protestar tengas miedo a morir. Eso no tiene ningún sentido en términos de lo que estamos viviendo hoy. Aquí dice, Ana Victoria, negociación. ¿Cómo con responsables de la traje venezolana que avanzan a la liquidación del Estado democrático? ¿A cambio de qué? De impunidad. Ese es un punto de vista, ¿no? Pero la negociación no significa impunidad. Nadie ha dicho que negociar significa impunidad. Porque tú no negocias sobre las instituciones y sobre un camino alternativo y democrático para todos los venezolanos. Y lo que he planteado yo es que si va a haber un acuerdo nacional tiene que participar todos los venezolanos. Tenemos que participar yo, tú y todos los que nos ven en este momento tenemos que participar. Y en ese camino vamos a construir instituciones. Y las instituciones tendrán que actuar en función de evadir y romper con esa impunidad que hoy estamos viviendo los venezolanos. Que es muy por el contrario. Negociación, repito, no es impunidad. Es construir instituciones para luchar y para acabar con esa impunidad que es distinto. Servio Martínez dice este tipo sí es caradura. Tú y tu entrevistado están de acuerdo con lo que quemaron ayer los colectivos de la oposición. No estoy de acuerdo con nada de eso, amigo mío. La oposición no tiene colectivo. Yo no tengo ninguna identificación con nada que sea violento. Me deslindo de cualquier acción violenta del lado que sea. Ahora, esas cosas tienen que investigarse. Por ejemplo, tienen que investigarse por qué pasaron 40, 45 minutos mientras estaba quemando ese banco. ¿Por qué pasó eso? Y que los que quemaron ese banco, del signo que sea, asuman su responsabilidad. Punto. El Papa indicó que cumpla cuatro solicitudes. Quizás analizará posible exorcismo a quienes gobiernan. Dice Rosa por aquí. Todo es valio en la villa, señor. Ruancho dice eso no lo van a decir nunca porque la MUT quiere es caos y quiere decir que es el gobierno. La MUT ha planteado cuatro propuestas y ahora son cinco. Cinco. Yo no veo dónde está el caos ahí. Un cronograma electoral, yo no sé cuál es el caos que plantea él que hay un cronograma electoral. Si es un caos es para el que está perdiendo o para el que cree que va a perder las elecciones. Pero no es un caos para el país ni es un caos para la democracia. Dos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional que yo no sé dónde está el caos ahí, que existan poderes públicos y sobre todo la Asamblea que fue electa por más de 14 millones de venezolanos que exista claro y vigente y pleno. Tres, la liberación de los precios políticos. No sé dónde está el caos de la liberación de los precios políticos, más bien ayuda a la construcción de paz y a la reconciliación de este país. Cuarto, es un canal humanitario para alimentos y medicamentos. Si hay un caos en este momento es un caos de miles de familias que no tienen cómo comer diariamente. Es un caos de miles de personas que hoy, producto de no conseguir sus medicamentos, están pasándolas muy mal en términos de su salud y muchas personas lamentablemente han fallecido por falta de un tratamiento y la quinta es este abandono de esta locura de la constituyente que es un fraude y una estafa para todos los venezolanos. O sea, yo no sé dónde está el caos ahí. Todas y cada una de ellas están claramente establecidas en la constitución y claramente son posibles desde el punto de vista institucional. Ahora, te pregunto, Ángel, la MUT se está tomando su tiempo para masticar toda esta coyuntura, discutirla, digamos, sentarse. ¿Está ocurriendo eso realmente? Los principales dirigentes de la oposición se toman su tiempo, se reúnen Henry Falcón, Henry Ramos, Capriles, bueno, los representantes de Voluntad Popular, etc., los otros partidos de un nuevo tiempo se reúnen a discutir estas cosas en serio. A ver, sí, no, sí se reúnen, pero a veces la coyuntura es tan dinámica y tan complicada que hace que tú, muchas de esas reuniones sean del día a día, de lo que viene las próximas semanas, de lo que viene el próximo mes, pero evidentemente si hay reuniones para saber hacia dónde vamos, no solamente de la MUT, nosotros en Primera Justicia ya tenemos, acabamos de tener una reunión nacional para ver para dónde vamos y para dónde va esto, o sea, ese análisis es necesario. Tenemos que hacer la pausa, pero por aquí leo en el Nacional, en un Twitter del Nacional, el mayor general del ejército, Alexis López Ramírez, cambió su descripción en su cuenta Twitter tras renunciar a su cargo en el Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, esa información la dio este servidor ayer, mayor general ejército, retiro activo, doctor en ciencias políticas, UCB, rector fundador de la UMBV, excomandante general del ejército, exsecretario de Defensa del CODENA, ex, 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 gracias a Dios, se lee en la descripción de la cuenta de este lunes. Vamos a ver un tuit que tenemos pendiente por aquí para ti y volvemos con esa respuesta. Diálogo y paz, la violencia trae más violencia, muerte y destrucción, Yusneider Orozco, buen tema para ir a la pausa, ya venimos. Con razón. Bueno, y continuamos con Ángel Medina, diputado del partido Primero de Justicia, por aquí había un mensaje en el Twitter, ¿no? Vamos a repetirlo, lo tenemos por aquí, ¿verdad? Mientras tanto leo un comentario en Instagram de William Hill, ah no, perdón, de Jacqueline de Guerra, comentado, a ellos sí le creemos, además de decir que este país ahora es que hay gente inteligente, fuerza, dice, ¿no? Con respecto a, aquí hay otro comentario de Romer Corda, ¿cómo se puede interpretar la interpretación que pidió hoy el Defensor del Pueblo sobre sus competencias? ¿Qué significa? Mira, yo creo que al final, lo que hablamos al comienzo, yo creo que aquí todo está llevando a que el propio intento de destruir las instituciones genere una reacción para defender las instituciones, entonces lo que tú estás viendo es un Defensor que lo que está diciendo es, mira, yo quiero tener una Defensoría más activa, más allá de las consideraciones políticas que yo tengo con el Defensor, que son múltiples y muchísimas, lo que está pidiendo es, yo quiero tener más fuerza en la Defensoría y que la Defensoría sea un poder con más fuerza, y si nos sacamos todo esto y vemos la Constitución, tú dices, mira, la Defensoría debería tener más fuerza y debería tener más poder de decisión, es verdad, para defender realmente a los ciudadanos y para que se cumpla la Constitución y se cumplen los derechos de los ciudadanos como debería ser, lamentablemente, y es donde voy con la crítica de este Defensor, es que esto que está pidiendo, todos creemos que no es para defender al pueblo, o sea, todos creemos y al menos yo siento que es una medida, primero para tapar la declaración del fiscal, pero el segundo, para tratar de meterse en las investigaciones que está llevando la Fiscalía que ha contradecido al Ministro y a tantas otras personas del gobierno frente a las muertes y los asesinatos de jóvenes en las manifestaciones. Tenemos un mensaje de Twitter aquí, Diálogo y Paz, la violencia trae más violencia, muerte y destrucción, Yusneider Orozco, es el que habíamos dejado, aquí dice Chef Moreno, desde que la policía de Chacao está intervenida y lo digo porque paso todos los días por el TCJ de Chacao, aquí dice Telayo, estás entrampado en esta oposición fascista, sé objetivo y no parcializado preguntando lo que tus invitados quieren decir, dice Telayo, le tomo su comentario, ojalá sea tan observador con los que hacen periodismo en los medios del Estado. ¿Pero qué está haciendo? Carreño debe enviar psiquiatras a todos los venezolanos, no porque todos pensamos igual, porque todos pensamos igual que la fiscal, saludos de San Antonio del Tache. ¿Por qué no despachamos eso con que Carreño es el psiquiatra y listo? Porque podemos ir todos los venezolanos que vayan uno solo, que es el que está diciendo que todo el mundo está loco. Es una aproximación a la sociedad. A veces cuando tú crees que todo el mundo está loco, de repente eres tú el que está loco. ¿Tú te sentarías en el diván de Jorge Rodríguez? ¿Ah? En su programa. Complicado. ¿Por qué? Complicado. Yo no me sentaría en ningún diván con Jorge Rodríguez. De repente me sentaría en una mesa a discutir con Jorge Rodríguez, sí, pero un diván complicado. Complicado. Ajá. Aquí dice, tía Titi, tú y yo sabemos que fueron los colectivos, todo el mundo lo sabe, ahí está el video, pásalo. Bueno, sería interesante que los organismos de seguridad pasaran revistas a todos los videos. Si se quiere investigar a fondo, pues lo que está pasando, sobre todo lo que pasó ayer, que se investigue a fondo eso. Ajá. Si el gobierno no reprime, es que hay seguro que las marchas serían totalmente pacíficas. Hagan las pruebas, señores, del gobierno, los retos. Dice Miguel Velásquez. BTV, las marchas que te cometen en Ciudad Bolívar y otras tantas marchas, por ejemplo, en el Zulia han habido muchísimas marchas y llegan pacíficamente a los sitios, entregan las solicitudes que tienen que hacerse y son pacíficas, son demostraciones masivas, pero son pacíficas. Miguel Ángel Montero, ¿qué opina sobre los 67 detenidos ayer en Aguanagua y la manera como la Guardia Nacional tumbaron el portón de la residencia Don Bosco? Bueno, ya yo he dicho aquí mi opinión sobre ese tema de la Guardia Nacional y hasta un escrito le dice al ministro Vladimir Padrino sobre el tema y aquí he hecho comentarios al respecto y creo que... Los excesos han sido muchísimos. Como en el Orinóquia Mall hace unos días en Puerto Rodas también entraron y prácticamente destruyeron propiedad privada y persiguieron a la gente a los que marchaban y a los que no marchaban además. A Héctor Castro, Vladimir, la violencia la ha provocado el gobierno violando la constitución. Lexi Hernández, habla muy bien ese diputado, se ve pausado, me encanta tu programa, es imparcial, como debe ser. Wilfredo José, pregúntale como le preguntaste a tu hermano, duro, que estás en una conversación amena y eso no es bueno. Dice por aquí el amigo tuitero. Mi niño, ya somos mayoría, el gobierno no quiere soltar porque tiene mucha manguera para que le corten. Dice Celia Ávila. Por favor, aprovechar a la fiscal para dar el toque final a este humilde gobierno. Dice Raúl Jiménez. Venezuela espera libertad, respeto a la constitución, restablecimiento total de la constitución, apoyo total a la fiscal. Dice Guía. Los diputados se deben al pueblo, necesitamos que salgan a la calle con el pueblo, estamos en la recta final. Dice Andrus, por cierto, mucha gente le reclama a los diputados de la Asamblea Nacional por qué no han tomado decisiones, por ejemplo, que la fiscal ha hecho en semanas lo que ustedes no han hecho en tantos meses. Bueno, un dato, por ejemplo, la acusación que está haciendo hoy la fiscal es prácticamente, cuando tú lees el escrito, es la misma acusación que hizo Tomás Bonipa ante fiscalía el viernes pasado, que es que los magistrados, y ahí hay una concordancia, hay una concordancia de actitud frente a las instituciones y frente a resolver el conflicto que están moviendo los venezolanos, donde se está acusando, mira, estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están yendo contra la Constitución y contra las instituciones democráticas, están tratando de subvertir el orden constitucional y el orden democrático de este país. Despidiéndonos, Claudia Mariela te dice, porque explícame como a una niña de 5 años por qué la Asamblea Nacional no puede desobedecer las normativas atroces del presidente y del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros, hubo una declaración, un acuerdo que nos declaramos en rebeldía constitucional y eso lo estamos haciendo. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Vladimir. Gracias por el espacio. Diputado del Partido de Primera Justicia, presidente del Grupo Venezolano en el Parlamento Latinoamericano. Sigan con Brújula Internacional. Nos vemos mañana en Vladimir a la 1 por Glovisión. Recuerden, aquí nos vemos todos.